La Comisión de Trabajo aprobó en particular y despachó a la Comisión de Hacienda el proyecto que crea el nuevo mecanismo de ahorro colectivo, aumenta la cobertura del sistema de pensiones y fortalece el pilar solidario. La iniciativa, que sería vista en la sala en noviembre, sufrió solo algunas modificaciones, según explicó el presidente de la instancia, Osvaldo Andrade. Principalmente en lo que respecta al Consejo de Ahorro Colectivo, donde se incorporará a representantes de los cotizantes en el directorio. Interesante fue que se incorporó una indicación, que declaré admisible, que incorpora a representantes de los cotizantes en el directorio. del Consejo de Administración. Eso es interesante porque no estaba previsto y es una cuestión novedosa, pero a mí me parece una buena cosa. Lo segundo interesante es que se dejó establecido la creación del Consejo, que era la dificultad que teníamos a propósito de que está todavía pendiente la reforma constitucional. Bueno, lo que aprobamos hoy día establece y crea el Consejo de Ahorro Colectivo, esta vez por ley. Vamos a esperar qué pasa con la reforma constitucional, pero tal cual como lo dije en su momento, la reforma constitucional a esta altura ya no es imprescindible. Por su parte, el diputado Ernesto Silva señaló que este es un mal proyecto, que aumenta la cotización, pero le quita la plata a los trabajadores de clase media, ya que los recursos no van a su cuenta individual, sino que serán administrados por un consejo. Este es un proyecto, además, que es muy injusto, porque una persona que tiene una pensión básica solidaria de 104.000 pesos, ¿sabe cuánto más va a recibir como aporte a la pensión? Cero. En cambio, una persona que tiene una pensión de 600.000 pesos, le van a dar 120.000 pesos más. El gobierno, a pesar de todos estos errores y de que es muy injusta la medida, logró aprobarlo porque tiene los votos de la nueva mayoría, que yo no creo que haya actuado de manera seria ni tampoco de forma responsable. Nosotros queremos que las pensiones mejoren, pero se hagan de buena forma, sin afectar el trabajo, sin meterle la mano al bolsillo a la clase media y especialmente poniendo el foco en los más vulnerables y los que lo necesitan. Cabe destacar que el proyecto de ley crea un sistema de ahorro y transferencias solidarias que se financiará con cotizaciones previsionales, el cual estará estructurado sobre la base de un ahorro en cuentas personales, aporte solidario intergeneracional y bono compensatorio para mujeres. De hecho, el sistema se financiará con una cotización de carácter previsional del cargo del empleador en el caso de trabajadores dependientes y del propio trabajador si son independientes. La citada cotización alcanza un 5% de la remuneración o renta imponible del trabajador o trabajadora, correspondiendo 3 quintos de esa cotización a uno o más fondos de ahorro personal, compuesto por las cuentas de ahorro personal de propiedad de cada afiliado o afiliada, los quintos restantes a un fondo de ahorro colectivo.